Diga, aquí venimos otra vez hoy para predicar la Palabra de Dios y hoy me gustaría compartirle con un tema, algo interesante, bonito y me gustaría hablarles de Jesús, ¿no? y tal vez uno diría, ¿quién es Jesús? en la Biblia vemos que Jesús es el Hijo de Dios lo vemos bastante en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento en el Antiguo Testamento, Él es conocido como el Ángel de Dios así es conocido en el Antiguo Testamento también en Isaías es donde vemos grandes profecías sobre cómo va a venir el Mesías y ya en el Nuevo Testamento, ya en Marcos, Mateo, Lucas, Juan vemos la venida de Cristo, cómo viene la primera vez también es conocido como el Segundo Adán y uno preguntará, ¿por qué Segundo Adán? porque así como Adán vino, fue creado y por Adán entró el pecado por Adán entró todo el pecado, por desobedecer a Dios entró el pecado en Génesis y le dicen a Jesús, el Segundo Adán porque Él vino, el único hombre perfecto en toda la historia ha sido Jesús bien dice la Biblia, un hombre perfecto que no había dado falta en Él Él vino, no pecó para nada pero aún así vino por nosotros a sufrir Él vino, se hizo hombre de ser Dios, de estar allá en los cielos con todos los ángeles vino aquí, se hizo hombre pasó nueve meses en el estómago de María como una persona regular Él vino, se hizo 100% hombre mientras que seguía siendo 100% Dios y eso todo lo hizo por amor y es llamado Segundo Adán porque Él vino, Él vino acá sufrió tanto que tuvo que subir le latigazos le desecharon, le pegaron todo lo que le hicieron a Jesús es terrible lo que le hicieron y todo por el amor que Él nos tuvo y también Jesús, también en la Biblia le dicen que es la luz del mundo y eso lo vemos en Juan 8.12 también gustaría leerlo Juan, capítulo 8, versículo 12 dice así otra vez les habló Jesús diciendo yo soy la luz del mundo el que me sigue no andará en tinieblas sino que tendrá la luz de la vida ya ven y aquí vemos que el mismo Jesús dice yo soy la luz del mundo y el que viene a mí no estará en tinieblas la Biblia describe las tinieblas como el mundo es decir todo lo que no viene de Dios es del mundo podría ser las drogas el alcohol el adulterio hay un montón de pecados que dice la Biblia y al venir a Jesús bien dice yo soy la luz yo vengo aquí y voy a para que no hagan tinieblas que ese es el trabajo de la luz y las tinieblas o la oscuridad es toda la ausencia de la luz de por sí no sabe lo que existe todo el mundo sabe que la oscuridad no puede existir sin la luz o al menos la falta de luz y por eso Jesús viene se llama la luz del mundo Él viene aquí para para quitar esas tinieblas de tu vida Él viene aquí si necesitas descanso Él te lo puede dar Él viene Él viene aquí sufrió tanto por nosotros murió en esa cruz todo por el amor de nosotros Él vino todavía nos perdonó sufrió tanto Él estuvo ahí en esa cruz de ser un hombre perfecto a cargar todos los pecados del mundo Él vino y en esa cruz no sólo cargó los pecados de aquellos tiempos no, no, no Él vino en esa cruz Él cargó el pecado de todo el mundo del mundo anterior el mundo presente en esos tiempos y el mundo que va a venir todavía Él cargó todos los pecados del mundo los que iban a venir los que han pasado los que estaban pasando y los que no han pasado aún así de terrible fue la cosa y fue tanto el sufrimiento que Jesús estuvo sangrando sangre en el mundo de la transfiguración Él sufrió tanto que le decía al Padre si es de tu honor si es por favor que pase esta copa de mí pero que se haga tu voluntad es decir sufrió tanto Jesús que Él no quería obvio Él era hombre también vemos que Jesús se hizo 100% hombre hay como un el versículo más corto de la Biblia que solo dice Jesús lloró me parece interesante porque ahí muestra que Jesús tenía compasión con nosotros Él se hizo amigo de Lázaro y le dolió cuando murió es decir Él tenía compasión tenía emociones como nosotros también vemos que Él le gustaba la justicia tenía un amor tan grande por la gente Él venía le tocaba a la gente le ponía la mano para orar por ellos les sanaba les daba comida todo lo que Jesús hizo que el ministerio de Jesús es amor también lo que dicen como amor otra forma que Jesús lo describen en la Biblia es que Él es la puerta a la salvación y eso está en Juan 19 Juan 19 amén y dice así yo soy la puerta y el que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos amén entonces aquí vemos que Jesús mismo dice que es la puerta a la salvación y tal vez no pero ¿cómo puedo ser salvo? y la verdad no cuesta bueno si cuesta algo que tiene que debe haber el sacrificio de uno uno tiene que venir y dejar todo lo del mundo pero Dios nos ayuda por eso está el Espíritu Santo el Espíritu Santo nos ayuda a hacer todo eso tal vez uno puede preguntar ¿cómo recibe el Espíritu Santo? y ahí solo tiene que venir uno abrir su corazón aceptar a Jesús en que entra su corazón que Él ahí está siempre tocando la puerta en toda tu vida desde que naces ahí está Jesús tocando la puerta ahí está ahí está tocando la puerta para que para que le abras Él bien podría hacerlo a fuerza Él bien pudo haber creado un robot que solo lo que solo lo alabe como dice la Biblia hasta los árboles lo alaban los pájaros el ser humano es el que a veces no quiera alabar a Dios hasta los animales lo alaban cantando los árboles ahí como que aplauden cuando se mueven con el viento y aquí y por eso nos tenemos el libre albedrío Jesús es caballeroso Él no nos obliga a hacer Él bien puede Él tiene el poder de hacerlo si Él los creó pero no Él decide yo soy la puerta ahí el que quiera puede entrar ahí está Él o también como dice en Apocalipsis Él toca la puerta y el que abre Él entrará a Él Él entrará a Él cenará con Él es decir va a venir si tú lo aceptas Él va a entrar contigo va a cenar contigo va a pasar tiempo contigo se va a ser tu amigo otro versículo en Juan también habla si me amas yo te amaré es decir Jesús Él nos devuelve todo si uno lo ama Él te amará y el amor de Dios es tan grande que en aquellos tiempos no existía una palabra para ese amor es decir tuvieron que inventar una palabra completamente nueva para el amor de Dios y ahí es donde ellos crearon la palabra griega agape un amor incondicional un amor universal un amor que uno se sacrifica por esa persona sin esperar nada de vuelta también Jesús le conocen como el buen pastor en Juan 10 11 bien dice yo soy el buen pastor el buen pastor su vida da por las ovejas y bien vemos que Jesús hizo eso Él vino acá se hizo hombre y dio su vida dio su vida por nosotros Él sufrió tanto por nosotros también una parábola la parábola del buen pastor me encanta leerla que está en Lucas 15 4 y 7 dice así en Lucas capítulo 15 versículo 4 al 7 dice así que ese hombre de vosotros teniendo 100 ovejas si pierde una de ellas no deja las 99 en el desierto y va tras las que se perdió hasta encontrarla y cuando la encuentra le pone sobre sus hombros gozoso y al llegar a su casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja la vea que se ha perdido los dios que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento es decir que hay una fiesta en el cielo cuando alguien se arrepiente Jesús quiere que todos nos arrepintamos Él no quiere que nadie se vaya al infierno por eso es que Él vino a morir por nosotros por eso es que Él siempre toda la vida está en la puerta tocando esperando que uno le abra y también a veces vienen las cuerdas de amor que por qué no hacerlo hoy por qué no mejor venir ahorita y aceptar a ese a Cristo aceptar a ese buen pastor que nos busca que deja 100 que deja 99 justos por ese injusto por esa abeja perdida Él deja 99 ovejas así es el buen pastor que vino dio su vida por nosotros nos ha dejado al Espíritu Santo para que nos sigamos bien y toda nuestra vida Él nos toca la puerta toda la vida y lo interesante es que Él no nos obliga a entrar y Él mejor hacerlo cuando estemos sanos que esperar el peor momento siempre hay historias de alguien de un ingeniero de trenes se cayó del tren y el tren le pasó encima de la pierna la perdió la pierna y a lo que estaba ahí sangrando donde nadie lo podía ver ahí dijo Señor yo te perdón te acepto mi corazón te pido perdón yo soy pecador no hay que esperar esos momentos no hay que esperar esos momentos cuando un carro te atropella cuando estás enfermo cuando estás en cama es mejor venir cuando todavía está tocando la puerta cuando todavía está ahí es mejor aceptarlo a las buenas y todas las malas es mejor aceptarlo cuando uno está sano o uno está completo que por su misericordia es que estamos salvos que estamos sanos por su misericordia es que podemos caminar que tenemos aire que creación todos somos creación de Dios pero él nos da el privilegio que si lo aceptamos aceptamos que somos pecadores aceptamos el sacrificio abrimos nuestro corazón lo dejamos entrar él nos va a amar y nos va a ser hijos de Dios imagínense solo por aceptarlo no solo somos salvos nos salvamos del infierno nos salvamos de todo lo que viene del mundo y todavía recibimos el amor del Padre de ese Dios que creó todo creó el universo en solo siete días en seis que solo con su palabra sea luz así dice la Biblia que solo en seis días creó y el séptimo lo hizo santo para descansar y todo fue bueno lo que él creó así dice la Biblia creó de los cielos y vio que era bueno creó los y algo interesante de la creación es que cuando él creó al ser humano él dijo creémoslo a nuestra imagen y semejanza es decir que somos creados a semejanza de Dios que mejor que eso todos tenemos compasión como Dios tenemos que dar ese amor de Dios para no estamos aquí nosotros hoy predicando la palabra de Dios venimos aquí a compartir ese evangelio de amor vengan hoy que tienen tiempo hoy que antes de que venga todo lo que viene lo que ha de venir para no estamos aquí hoy vengan acepten que son pecadores pídanle perdón al Señor es lo que nos manda la Biblia no es tan difícil solo tiene que venir uno la única forma de ser salvo es así viene uno se humilla enfrente de Dios acepta que es pecador acepta que necesita de Dios y ahí Dios lo va a aceptar él va a entrar a uno después de que uno lo acepta y no es fácil ser cristiano de que van a venir pruebas van a venir pero por eso que está el Espíritu Santo ahí está el Espíritu Santo siempre ayudándonos bien dice la Biblia les voy a dejar a alguien que les ayude prácticamente dicen ahí está hay una prueba ahí está el Espíritu Santo ahí está Dios a la parte de nosotros yo sé que está duro pero aquí estoy contigo él es el padre de los huérfanos el protector de las vidas dice la Biblia tal vez a uno lo dejó los padres cuando estaban jóvenes tal vez sus padres lo abandonaron o tal vez fallecieron y ahí está Dios para llenar ese espacio el ser humano siempre tiene un vacío del corazón y siempre intenta llenarlo con drogas con alcohol lo intenta llenar con cosas del mundo y así nunca se va a llenar para ello está Jesús uno tiene que venir aceptarlo y por eso es que él viene al corazón y del corazón es donde sale todo también dice la Biblia del corazón sale todo lo del hombre del corazón sale lo que habla de la boca del corazón viene el pecado el adulterio lujuria y a todo eso viene el corazón dicen Marcos así que por qué no mejor venir y llenar ese corazón del amor de Dios que ya al dejarlo entrar en el corazón ahí viene él va a cambiar lo que dice lo que tenemos en el corazón y en el salvo 23 también habla del buen pastor que dice que en pastos en lugares delicados pastos me pasteurará a la par de a la par de aguas donde crecen los árboles ahí vamos a estar ahí nos lleva el buen pastor él si también dice la Biblia si están cansados vengan a mí yo les haré descanso el mundo va de mal en peor vemos guerras muerte tantas cosas que vinieron por ese pecado pero por eso que está Jesús porque él vino él murió por sus pecados y aquí los estamos imitando para que lo acepten acepten ese gran regalo de salvación acepten el sacrificio acepten ese amor pero hasta aquí ha quedado mi predica